Mi gente hermosa, sean todos bienvenidos nuevamente aquí en nuestro hermoso y bendecido canal Planta Carla, pues que creen, aprovechando que les había hecho un video anterior aquí mismo en el jardín de mi amiga Virginia, pues aprovecho la ocasión para llevarles a sus pantallitas toda la información sobre la comida de orquídeas que tanto que me estaban diciendo Carla, por favor muéstranos la comida de la orquídea, donde la compra Virginia, como le hace, pues que creen Aquí tengo a Virginia, véngase para acá, donde nos hará todo lo que ella utiliza Carlita, pues mira, hola, mucho gusto y aquí estoy de vuelta Esta es la comida que yo descubrí en el Amazon Yo uso para una planta, bueno, para una sola planta, una sola plantita, yo uso nomás uno o dos Como las, digamos, como en los maceteros, las orquídeas chiquititas que suelen vender en la gente Solo uno, y como para esta grandota que está por acá, ¿cuánto? Yo le puse cinco ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cada cuánto le pone esa comida? Cada seis, cada seis meses Cada seis meses le tienen que colocar cinco de estas cositas de esta comidita Son pequeñas, ahorita les voy a mostrar más de cerca Cinco para esta planta que está grande, que es adulta, grandota, ¿verdad? Cinco de estas Y para las que venden chiquititas, solamente es una cada seis meses también O sea, mi gente, no se vayan a pasar de darle comidita a sus tortillas Porque ya saben que entre, cuando da más, se quema Se pueden quemar, no sé, yo no lo he probado con más cubitos de este Es lo que trae la bolsa, la información acá Pues es que lo que pasa es que está en chino ¡En chino! Necesitamos hablar chino Yo por eso lo estoy así como aprobándole de poquito empecé Ah, no, pero es lo que le ha resultado ¿Cuánto tiempo llevo estoy utilizando esta? Esta apenas la de ustedes de Maco para acá creo Es lo que llevo apenas usando Yo apenas la acabo de subir Pero por lo que veo que sí funciona, mi gente, porque vean Aquí tenemos el ejemplo Y por aquí tenemos más que por supuesto Yo les voy a dar un tour por las orquídeas que están bellas Así que bueno Virginia, pues ¿qué le puedo decir? Muchísimas gracias por la información Mis seguidores, ya saben, usted está consciente de que unos comentarios me estaban diciendo que para cuánto, para cuánto Sí, sí, sí Ya se logró, mi gente, ya se logró Gracias Permítame la bolsa porque les voy a hacer Bueno, ya escucharon, ya escucharon Cada seis meses le tienen que dar comidita a sus orquídeas para que tengan así de hermosas las orquídeas como mi amiga Virginia En Amazon, búsquenla así por el nombre Y la comidita, déjenme lo demuestro La comidita, vean, así luce la comidita Que no le den gato poliebre, vean Y pues las letras, pues vean Letras Chinas, coreanas, sepa Dios, pero es para aquel continente De allá, vean Así es, les voy a dejar también una fotografía para los que no pudieron agarrar bien el nombre Yo por aquí les dejo más, más la foto de esta bolsita, ok Y bueno, voy a hacerles ahora sí el tour por las orquídeas Pónganse cómodos, no se vayan Yo sé que ya les di la información, pero ahora tienen que ver el resultado Ahora sí, vénganse para acá ¿Para dónde se iban? No se vayan Vean, vean, este es el resultado que ustedes van a obtener en sus orquídeas Vean qué preciosas están Cada ramita tiene su ponchecito de flores Que está compuesto pues por muchas flores Encantadora Bueno, por aquí yo le estuve preguntando a Virginia Sobre esto, qué es lo que es esto Pues déjenme decirles que yo pensé que eran semillas O yo no sé si son semillas Pues estuvimos abriendo una de estas Que ahorita les voy a presentar Qué es lo que se encuentra dentro de esa gran semilla que está ahí Y esa es la flor de la semilla Yo digo que es la semilla de ellos Pues sí, porque tiene bastantes No, tiene muchas Cuántas tiene Mira, y todas se abren, mira Y todas están tirando el polvito Mira, eso es lo que yo le miro adentro O es como un polen, mira Es como un polen, ¿verdad? Es como un polen, mira Y yo he escuchado que dicen que solamente en laboratorio se germen estas semillas Para germinarlas Para germinarlas Pero yo no sé Yo nomás aquí pues que se vuelan, mira Es puro polen Las niñas hermosas, mira Las nenas Las nenas Ahí están, vean De todos los colores Me falta cuando tenemos otros colores más Pero por el momento estoy contenta con las que tengo Vean, ahí está Es una flor chiquita pero muy encantadora Muy encantadora Como que atrae bastante Me encanta Allá también otra orquídea No, es que Como se pueden dar cuenta Le encantan las orquídeas Por todos lados tiene orquídeas En maceteros En los árboles En todos lados Aquí hay mucha planta Sí Para todas las personas que siempre han Les ha gustado este jardín La verdad que muchas gracias Ya escucharon a mi amiga De verdad que para mí es un placer Venir aquí Ya tenía ganas de venir Dije yo ¿Cuándo voy? ¿Cuándo voy? Pero ya ven Ya andamos por acá Y pues Todo a su tiempo Ah, exacto Ponerles al día Que es lo nuevo Y las plantas Como el guayabo La granada Que está por allá Vean Y les digo yo también Que el vecino se rayó Del otro lado ¿Cómo sí? ¡Muchas! ¡Muchas! Pero usted no es como Los vecinos que No, me agarran los frutos No, no Yo incluso No sé de qué lado Tenía una mata De plátano O de banana Como le llamen Y este Y caían para allá Lo decimos Y ya le dije a él Y le dije Ay, me da mucha pena Que caiga la basura para allá Le dije Pero si le gusta la fruta Lo que caiga para allá Y usted Y él me dijo Ok, ya dijiste Ah, ya ve Así sí es bueno No, porque es verdad Algunos vecinos No les gusta Que el árbol caiga Del otro lado Por la basura Aunque tenga frutos No importa No importa Que lo salga Que lo salga Lo salga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy les presento esta hermosa estapelia que está completamente llena de muchísimas flores que están a punto de abrir. Vean nada más ahí está una que ya abrió pero ya cerró su floración, ya se está marchitando. Me comentaba Virginia que esta planta antes de esta floración estuvo en floración y continúa dando más flores. Por aquí les presento esta hermosa floración que me encanta muchísimo. Vean esas hermosas flores en color rosado. Definitivamente nuestra madre naturaleza no tiene límite mi gente y cada vez me sorprende muchísimo más. Vean nada más este hermoso regalito que nos acaba de dar un hermoso Aenium. Vean qué colores más espectaculares la que tiene ese bellísimo Aenium. Por acá también tenemos unas hermosas canas. Vean esos colores de las hojas, su floración en rojo. Por ahí hay otros Aenium. Y por acá también les presento esta otra cana que me encanta la floración. Esta es un poquito más llamativa porque es un color amarillo combinado con rojo y anaranjado también. Y como Virginia tiene algunos árboles frutales pues déjenme decirles que ella utiliza estos árboles a la perfección. Utilizando las ramas y también los troncos de estos árboles. En la rama suele poner estos hermosos maceteros colgantes con suculentas. Y en el tronco de los árboles pues ella coloca lo que son las bromelias y también las orquídeas. Eso luce bien original y muy bonito. Bueno mis queridos fieles seguidores aquí paso a saludar a muchos de ustedes. Voy a comenzar con Mari, Irma, Alfonso, Ligia, Daza, La Suculenta, Casa Verde, Estela, Saray, Aguilar, Pérez, Flores y Jardines, Heden, Mendoza. Así que muchísimas gracias a toditas ustedes por todo el cariño que me dan en los videos. Vean nada más mi gente bonita que chulada de penca de nopal la que tiene Virginia en su jardín. De verdad que luce bien bonita. Yo no soy fanática de las plantas que tengan demasiadas espinas. Pero ¿qué creen? Me fui a grabar a mi amiga Virginia que estaba limpiando unos nopales. Y vean que se ven bien deliciosos esos nopalitos. Pues ella dice que no le gusta con muchas cosas los nopales. Solamente lo pone en una olla con agua. Los deja hervir. Y le echa un poquito de sal y a saborear esos deliciosos nopales. Déjenme saber aquí en los comentarios cómo ustedes suelen comer estos nopales. Bueno mi gente alguien que conozca más a fondo esta planta. Que se me hizo súper rarísima. Pero a la vez se me hizo tan encantadora. Porque vean tiene unas esferas en color verde. Para en tanto que esas esferas fueran espinosas. Pero ¿qué creen? Son demasiado suavecitas esas esferas. Y por dentro tiene bastantes semillas. Unas ya estaban que ya explotaron. Déjenme decirles que me quedé enamorada de esa planta. Por aquí la planta de la vara de San José. Que casi todo el año se mantiene en floración. Mis queridos amigos llegamos al final de este lindísimo video. Me gustó bastante que mi amiga Virginia nos haya mostrado esa bolsa de la comida de la orquídea. Espero que todo haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta o alguna duda. Déjenme saber aquí en los comentarios por favor. Y yo les vuelvo a explicar. Así que los que son nuevos por este canal. Les invito a que se suscriban. Y los que ya están suscritos. Muchísimas gracias. Y mi gente nos vemos hasta el próximo video. Si Dios lo permite. Chau chau mi gente hermosa. Bye.